A finales del año pasado Motorola nos presentó un integrante más, hablamos del Motorola One Hyper que pertenece a su ya conocida serie One, siendo el mayor de estos y el primero en traer Android 10 por default por la parte trasera encontramos un diseño que ha mantenido la marca con sus equipos pasados con su sistema de cámaras por la parte superior derecha y en el centro el sensor de huellas para el desbloqueo que funciona muy bien, es bastante rápido y preciso en este caso lo tenemos en un color orquídea fresca nombrado así por la marca que es como un rosa metálico bastante bonito y llamativo con acabados de frente en vidrio y un cuerpo de plástico sus dimensiones son de 161,8 x 76,6 x 8,9 milímetros y un peso de 200 gramos en la parte de enfrente por primera vez tenemos una pantalla completa pues la marca decidió lanzar su primer teléfono con cámara emergente dándonos así unos marcos bastante reducidos por lo que tenemos un aprovechamiento del 90% en el frontal su pantalla tiene un formato IPS, TFT, LCD de 6,5 pulgadas y una resolución Full HD Plus dándonos unos ángulos de visión bastante buenos y unos colores bastante vibrantes en la parte interna tenemos un procesador Snapdragon 675 GPU Adreno 612 con una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento interno de 128 GB ampliables con tarjeta micro SD hasta 1 TB así que no tenemos de qué preocuparnos, corre muy bien los juegos como Call of Duty, Asphalt 8 sin embargo obviamente estamos presentes con un procesador que ya tiene un rato en el mercado pero bueno realmente en líneas generales funciona bastante bien y como lo mencionamos al inicio este fue el primer smartphone de la marca en llegar con sistema operativo Android 10 y obviamente todas las actualizaciones aseguradas realmente somos super fan de este aspecto por parte de Motorola frente a la autonomía corre con una batería de 4000 mAh y otra novedad con la que llega es que cuenta con carga rápida de 45W cabe aclarar que el cargador no se incluye en el equipo la marca asegura una carga del 70% en tan solo 30 minutos y no tendremos de qué preocuparnos pues con una sola carga tendremos una energía hasta de 38 horas obviamente con un rendimiento normal ya si te pones un poquito excesivo si te dará todo tu día pero realmente frente a la autonomía o batería me ha dejado sorprendido muy bien ahora pasemos con sus cámaras en este caso encontramos dos sensores el primero es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.9 el segundo es un ultra gran angular de 118 grados con 8 megapíxeles y una apertura de 2.2 dándonos como resultados muy buenas fotografías la función de 64 megapíxeles se encuentra dividida en el equipo para obtener muchísima más luz y por supuesto más detalle realmente los resultados por supuesto son buenos cabe mencionar que me encanta el HDR en este equipo funciona bastante bien recupera muchísima información y realmente las fotografías son de calidad por la cámara frontal tenemos 32 megapíxeles con una apertura de 2.2 por ser el primer equipo con cámara emergente es inevitable no tener dudas de cómo funciona si realmente se va a caer la cámara pero llevo probándolo unos días y lo cierto es que funciona bastante bien es rápida, precisa y resistente obtendremos resultados con buena calidad y unos detalles bastante aceptables para redes sociales y bien amigos muchísimas gracias por ver este vídeo del Motorola One Hyper que es una excelente opción si estás buscando en cambiar en un teléfono con características equilibradas es una muy buena apuesta en tomar en cuenta y pues nada amigos no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales activar la campanita, suscribirse que ahorita en cuarentena se vienen más contenidos bastante frescos, muy interesantes que bueno los vamos a conocer en el canal así que sin más que decir hasta luego un saludo